Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. A pesar del compromiso que hizo con su esposa, Kim Kardashian, este de intentar contener sus impulsos para no exponerla ni a ella ni a sus hijos a escándalos innecesarios, menos de un mes después, Kanye West ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán, protagonizando una serie de incidentes en la red que incluso han llevado a muchos a dudar de su cordura. Los últimos días, el rapero ha dado bastante de qué hablar tras su regreso a Twitter, primero por subir a su perfil un video en el que podía vérsele orinando sobre uno de sus Grammys, luego por difundir información privada de un reconocido periodista, hecho que, por cierto, lo llevó a ser expulsado de Twitter durante todo un día, y más recientemente por compartir un mensaje en línea dirigido a su hija North en el que aseguraba no solo que temía que lo separaran de ella, sino que incluso creía que su vida podía estar corriendo peligro. Sin embargo, aunque estos hechos han generado una enorme oleada de críticas en su contra, parece ser que la censura y los rumores no hacen mella en el intérprete, pues a su regreso a esta red social, el chico ha vuelto a sorprender a sus followers con unas polémicas declaraciones en las que hace mención, nada más y nada menos, que a su enemiga pública número uno, Taylor Swift. Por lo que el mismo Kanye West ha publicado, sabemos que los controvertidos tweets que últimamente ha lanzado tienen que ver con la lucha que está sosteniendo por recuperar los derechos sobre su música, pues actualmente, aunque posee dinero más que suficiente para comprar todo el material que creó en el pasado, las compañías discográficas que son dueñas de este no tienen deseos de vendérselo, así que en sus esfuerzos de lograr su cometido, West está dispuesto a ayudar a su antigua adversaria, quien, como sabes, desde hace algún tiempo también ha estado intentando recuperar sus maestros del productor Scooter Brown. Brown adquirió Big Machine Level Group el pasado verano y con él las grabaciones maestras de los primeros seis álbumes de Swift, lo cual hizo que la rubia, pues, quedara atada de manos. De manera que ahora que ambos tienen el mismo objetivo a West, se le ha ocurrido la maravillosa idea de unirse a ella para hacer un frente común. El detalle aquí es que aunque esto sin duda tiene cierta lógica, la decisión de West de defender al artista de Lover ha sido una sorpresa para muchos debido a que nadie olvida el conflicto que ambos músicos vienen sosteniendo desde aquella vergonzosa interrupción en los Video Music Awards del 2009. Pero bueno, Kanye es un tipo sin una gota de vergüenza en su ser, así que ha utilizado su cuenta de Twitter para comprometerse con la cantante a hacer todo lo posible por regresarle los derechos de la música con la que inició su carrera. Voy a ver personalmente que Taylor Swift recupere los derechos de sus grabaciones originales. Scooter es un amigo cercano de la familia, pero además de procurar a Taylor, Kanye aseguró que tiene la firme intención de cambiar el mercado musical para volverlo un lugar más transparente, en el que los artistas puedan tener libremente los derechos de su música. Vamos a mover toda la industria de la música hacia el siglo XXI. Vamos a cambiar transparentemente cada oferta de álbum, cada oferta de publicación, cada oferta de mercancía, cada oferta de giras, porque todos los artistas deben ser libres. Aunque la oferta del esposo de Kim suena bastante tentadora y muy noble, hasta el momento Taylor Swift no se ha manifestado al respecto, y muchos de sus fans ya han reaccionado asegurándole que aunque comparte el mismo objetivo que Kanye, no debería fiarse de él. Como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sería buena idea que ambos se aliaran? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.